Porque tengo miedo de no estar a la altura, habéis hecho de mí una figura. Porque tengo miedo de no estar a la altura, habéis hecho de mí una figura. Porque tengo miedo de quedarme a oscuras, a mitad de camino, taconeando dudas. Porque tengo miedo de quedarme a oscuras, a mitad de camino, taconeando dudas. Y voy y me siento culpable sin culpa. Y voy y me encuentro miles de preguntas. Y voy y me siento culpable sin culpa. Y voy y me siento la sota de bastos. La reina de copas en un juego extraño. Y voy y me siento la sota de bastos. Porque tengo el miedo ignorante del valiente dormido en la trinchera. Porque tengo el miedo ignorante del valiente dormido en la trinchera. Hoy, con el afán de extender el legado de Marietrini, voy siguiendo los impulsos a que me lleva siempre en homenaje. Hoy, comparto la musicalización del poema 8, de Espejismos. Marietrini. Después de los recuerdos, ahora contemplamos tu leyenda. Felicidades. Y un abrazo a todos. Los que aportamos el testimonio de su paso que se hizo huella.